Continúan sin éxito los trabajos para rescatar al pequeño Yulen, cuando se cumplen 90 horas desde que cayó a un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Este miércoles vecinos del pueblo expresaron su apoyo al pequeño, su familia y los efectivos que lo buscan. En torno a un centenar de personas caminaron hasta las cercanías del lugar donde se desarrollan las tareas de rescate que mantienen en vilo a toda la localidad. Tenemos a Yulen en nuestros pensamientos, desde que empieza el día y en cada minuto del mismo. La voz de un pueblo que está viviendo una pesadilla, la voz de muchas personas que nos llaman diariamente para sensibilizarse con la familia, para ofrecer su ayuda, para proponer ideas que saquen a Yulen de ese pozo en el que de alguna manera estamos todos. Los trabajos se centran ahora en la construcción de una plataforma que permita perforar los túneles, uno en paralelo al orificio y otro oblicuo, que permitan llegar a unos 80 metros de profundidad, la zona donde se cree que se encuentra el pequeño, de quien se ha hallado un pelo entre el material que se ha ido extrayendo estos días.